La segunda fuerza del básquetbol femenil de la Liga Municipal de Oaxaca solo tiene un equipo finalista, ya que en la otra llave todo se definirá hasta el próximo domingo. El equipo líder de la competencia, La Unión, consiguió un par de triunfos en la cancha 3 de Ciudad Universitaria al enfrentar a la Quinteta de Felinas. A las 8 de la mañana en el primero de estas semifinales, La Unión con algunos problemas en la primera mitad fue recuperando terreno en este primer duelo, consiguiendo la victoria 34 puntos a 25. Después de una hora de descanso, tanto La Unión como Felinas volvieron a saltar a la cancha 3, unas buscando el pase y otras tratando de emparejar el compromiso. La historia fue la misma, aunque ahora La Unión tuvo un gran inicio y poco a poco fue dosificando el trabajo ya con la ventaja necesaria. La diferencia fue mayor que en el primer encuentro, ganando La Unión por 34 puntos a 22. En el otro duelo, Nisban y Sol Tequitas dividieron triunfos. La serie arrancó a las 9 de la mañana en la cancha 3 de Ceú y en ese primer encuentro, Nisban sacó un apretado triunfo de 24 puntos a 21, siendo la diferencia el tercer periodo donde consiguieron despegarse en la pizarra. La serie semifinal se emparejó a las 11 de la mañana. Sol Tequitas fue ahora el equipo que apretó en el final del partido, teniendo una segunda mitad de 20 puntos. 28 a 21 triunfaron sobre Nisban y con un ganado y un perdido, estos dos equipos definirán el segundo finalista el próximo domingo. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.